qué tal chicas el día de hoy les voy a dejar una receta de sanguchitos para su fin de semana para que los preparen en casa muy prácticos vamos a preparar sanguchito con pollito y durazno también les voy a dejar una opción con apio y otra opción también más económica de sanguchitos con atún así que alisten lápiz y papel y anoten todos los ingredientes vamos a colocar una pechuga de pollo en una olla con agua y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente entre 35 a 30 minutos dependiendo el tamaño de la pechuga en esta ocasión mi pechuga de pollo pesaba aproximadamente un kilo 300 cuando esté lista le vamos a retirar todo el pellejo y con la ayuda de un par de tenedores le vamos a comenzar a deshilachar todo el pollito al hueso también lo puedes hacer con batidor algunos lo hacen con licuadora pero a mí me gusta primero sacarlo con el tenedor y luego picarlo con un cuchillito para que quede bien chiquitito vamos a arrancar con el sanguchito de pollo con apio vamos a agregar pollo apio sal pimienta mostaza le vamos a agregar también zumo de limón o de naranja le agregamos ya la mayonesa mezclamos todo muy bien y cuando tengamos ya listo una masita vamos a comenzar a colocar los pancitos en esta ocasión voy a utilizar petit panes como lo hacíamos en las fiestas en el día de la madre en los bautizos y listo ahora nos vamos a ir con un pollito con durazno vamos a agregar el pollo vamos a agregar durazno ese durazno enlatado picadito vamos a agregarle sal pimienta en esta ocasión le voy a agregar rocotito porque me gusta el picante le voy a agregar también mayonesa y voy a mezclar todo si no te gusta el ají pues simplemente obvi el rocoto le agregamos zumo de limón mezclamos muy bien y en esta ocasión voy a hacerlo en pan de molde con corteza y sin corteza ya eso dependerá de acuerdo a tu gusto luego lo vas a cortar en dos para darle esa forma triangular y lo vas poniendo en una bandejita y de esta manera te va a quedar el pollito al durazno luego vamos a preparar un sanguchito de atún así que lo que vamos a hacer será colocar una lata de atún en un escurridor para quitarle todo el aceite luego le vamos a agregar huevo rallado vamos a agregarle rocotito picado ya te dije que si quieres puedes obviar el rocoto también le vamos a agregar sal pimienta zumo de limón le vamos a agregar culantrito picado o perejil agregarle también mayonesa mezcla todo y te va a quedar una masita y voy a utilizar de igual manera petipanes vamos a rellenar todo le voy a colocar la lechuga por encima porque por encima porque si lo coloca abajo al momento de comenzar a rellenar los pasitos las lechuguitas se comienzan a salir y se comienzan a mover así que de esta manera cerramos los sanguchitos y ya tenemos tres sanguchitos súper fácil y práctico para que puedas ver tus tardes de netflix películas compartir ahí con tu familia con los que vives en casa así que nada del otro mundo súper económico ya de acuerdo a tu gusto y de acuerdo a tu presupuesto ya sabes que para más recetas puedes ir a suscribirte a mi canal de youtube buen provecho